El tema del día de hoy es acerca de la ira de Dios, la ira de Dios, primera parte, porque si Dios quiere vamos a tener una segunda parte. Estamos en Romanos capítulo 1 versículo 18 donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y de hecho el día de hoy solamente nos vamos a detener a estudiar esa primera frase, la ira de Dios, porque la ira de Dios, ese es nuestro tema el día de hoy. A medida que Pablo empieza a desenvolver los detalles del evangelio de Dios, y digo los detalles porque los últimos sermones ya hemos hablado acerca del poder del evangelio de Dios, ¿no es cierto? De la justicia que se ha revelado en el evangelio de Dios, y eso es una gran noticia, ¿verdad? Eso fue una buena noticia como veíamos en esas ocasiones. Pero, como les digo, Pablo ahora empieza a desenvolver los detalles del evangelio en el que esa justicia es revelada. Y es interesante también el término que se utiliza aquí, habló de una justicia que se reveló, una justicia que es por fe y para fe, por causa de que la ira de Dios también se ha revelado desde el cielo. Así que, como la ira de Dios se ha revelado contra toda impiedad e injusticia de los hombres, entonces fue necesario que la justicia de Dios ahora se revelara en Cristo. Pero esto solo en general, ¿verdad? Él va presentando una discusión en profundidad sobre la condenación del hombre, la cual se extiende hasta el capítulo 3, versículo 20. Ahora, vamos a ver a partir de ahora y hasta el capítulo 3, versículo 20, que Pablo se propone dejar sin excusa a ningún ser humano. Todos los hombres sobre la faz de la tierra y a través de la historia están sin excusa delante de Dios. Y eso es lo que Pablo se propone a partir de ahora. Él empieza con una afirmación inequívoca acerca de la ira justa de Dios. La idea de un Dios lleno de ira va en contra de los pensamientos ilusos de la naturaleza humana caída. Incluso sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos cristianos. Gran parte del evangelismo contemporáneo habla solamente de la vida abundante en Cristo, el gozo y las bendiciones de la salvación, la paz con Dios que trae la fe en Cristo. Y todo eso es cierto. Esos beneficios vienen como resultado de la fe verdadera, pero no constituyen el cuadro completo del plan de salvación. Esto es importante. El marco completo del plan de salvación. Ya se ha dicho aquí, el pastor Ricardo lo ha expuesto en otras ocasiones. El evangelio completo está compuesto de dos noticias, de una buena y una mala, ¿no es cierto? No puede darse solamente la buena sin dar la mala, pero tampoco se puede dar solo la mala sin dar la buena. Tienen que ser las dos. Y eso es interesante. Estamos hablando de un cuadro completo del plan de salvación. Si una persona solo se enfoca en presentar la buena noticia sin presentar la otra parte, entonces va a ser un evangelio fácil. Y muchas personas van a caer en el extremo de que como ya soy salvo, siempre salvo, entonces no importa cómo viva. Ese es el problema de solo presentar la buena noticia. Pero si solo presentas la mala, entonces se va a caer en el extremo del legalismo. Y entonces van a caer en el evangelio de las obras. Tienes que. Entonces, el evangelio completo está compuesto de ambas cosas. Y como les digo, Pablo empieza hablando aquí de la ira de Dios. Y va a presentar un cuadro completo de la salvación a lo largo de la epístola. La verdad que se sigue en secuencia lógica tras el juicio de Dios en contra del pecado y aquellos que tienen parte en él, también debe ser escuchada. Es parte esencial del evangelio. Y es lo que a muchos no les gusta oír. Para Pablo, el temor a la condenación eterna fue un motivo que planteó para acudir a Cristo. La primera presión que se aplicaba sobre los hombres malos. Él estaba determinado a que ellos entendieran la realidad de estar bajo la ira de Dios para luego pasar a ofrecerles la ruta de escape frente a ella. Él estaba ansioso de predicarles el evangelio completo. Completo. Con todas sus implicaciones. Otra vez. Muchas personas solo quieren tener a Cristo como salvador. Porque es el mayor beneficio para el hombre. Pero quizás no quieren tenerlo como Señor. Entonces, estamos hablando de que Pablo estaba ansioso de predicarles el evangelio completo. Una persona no puede apreciar el perdón de Dios hasta que no se haya enterado de las consecuencias eternas de los pecados que aún requieren ser castigados y necesitan ser perdonados. Es necesario reconocer e identificar la enfermedad para tener algún sentido buscarle la cura. Una persona no tiene razón alguna para buscar salvación del pecado si no sabe que está condenada a causa de él. Eso también es interesante. Y por ejemplo, cuando vemos a Cristo predicando el evangelio, él trajo la buena noticia. Pero luego, cuando las personas querían eso que Cristo les estaba ofreciendo, entonces Cristo les presentaba la ley. ¿Para qué? Para que hubiera arrepentimiento. Tiene que venir siempre acompañada de la ley, la predicación del evangelio. Bien, hermanos, la palabra griega orge o ira se refiere a una indignación invariable y establecida, no a un tipo de enojo momentáneo. Esto es importante. Vamos a hablar de la ira, de la ira de Dios. Y la ira, la palabra que se está utilizando aquí, no se refiere a un tipo de enojo momentáneo, como suele pasar con muchos de nosotros. Algo no nos gustó de una persona, algo que nos dijo, nos maltrató, nos hizo sentir mal, e inmediatamente nosotros explotamos, saltamos de ira, de enojo. Bien, esa no es la palabra que se está usando aquí para referirse a la ira de Dios. Sino más bien a una indignación invariable y establecida. Y esto por causa de la naturaleza de Dios, como vamos a ver en un momento. Los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina. Escuchen esto. Si él no tuviera enojo e ira justos, entonces no sería Dios. Con la misma seguridad de que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. ¿Sí? Otra vez, hay muchos que quieren hablar y abrazar y tener a ese Dios lleno de amor y de gracia. Pero Dios no sería Dios si no fuera justo y se irara contra el pecado y el pecador. Dios es Dios porque es las dos cosas. Es un Dios justo que se ira contra la maldad y el pecado, pero Dios también es un Dios lleno de gracia y amor. Y de hecho, esa es una realidad que corre a lo largo de las Escrituras, que aunque parece contradictoria, en realidad no lo es. Pero bueno, seguimos adelante. Él aborrece con perfección en la misma medida en que ama con perfección. Eso también es sumamente importante. Como dice el Salmo 45, 7, ama perfectamente la justicia y aborrece la maldad. Ese es nuestro Dios. Él ama la justicia y aborrece la maldad. Ahí tenemos un cuadro completo acerca de quién es Dios. Una de las grandes tragedias del cristianismo moderno, incluyendo gran parte del mundo evangélico, es que se ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios y la condenación que trae sobre todos los que tienen pecados sin perdonar. El evangelio mutilado y sensible que se presenta con mucha frecuencia en la actualidad está muy apartado del evangelio que Jesús y los apóstoles proclamaron. Un evangelio facilista. Jesús te ama, ven a Él. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y todos, ¡ay, qué bueno! Vamos a ver qué es lo que Dios quiere conmigo. Pero el evangelio es mucho más que eso. Así que vamos a ver en primer lugar el testimonio de las Escrituras. ¿Qué es lo que las Escrituras enseñan sobre la ira de Dios? Es decir, vamos a ver que esto de la ira de Dios es bíblico. Ese es el punto. Las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hacen constante énfasis en la ira de Dios en contra de quienes le menosprecian. Como dice el Salmo, capítulo 2, versículo 5, Él hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Este es un texto de plena mención en cuanto a la ira de Dios. Él hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Y luego, más adelante, en el versículo 12, se dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Como decíamos, no es que Dios sea caprichoso y se enoje fácilmente o porque las circunstancias lo lleven a eso. No, estamos hablando de que si hay algo que causa la ira de Dios es el pecado. El pecado, la maldad. Por eso dice allí, honrad al Hijo para que no se enoje. Y como veremos más adelante en Romanos 1, precisamente, a partir del 18, la ira de Dios está sobre todos los hombres. ¿Por qué? Porque deshonraron a Dios y en lugar de eso honraron a las criaturas. Eso hace sentido, ¿verdad? Salmo 76, versículo 6 al 7, dice Asaf, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible, eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Hay personas que cuando se iran asustan, ¿no? Uno dice, no, yo mejor me la llevo con calma con esa persona. No quiero que se enoje. Ustedes recordarán cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios les habló al pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó con Israel? Ellos pudieron seguir ahí tranquilos, escuchando la conversación. Fue imposible, ¿no? Fue imposible. Moisés tuvo que ir por ellos delante del Señor y hablar él con Dios. Como dice, como decía el pueblo, no sea que nosotros perezcamos. Y eso, hermanos, y eso que Dios no estaba airado en ese momento. Ahí Dios simplemente estaba hablando. Pero el punto o el hecho es que Dios es tan sumamente santo que el hombre no puede acercarse a él por sí mismo, por sus propios medios. Ahora, si ese Dios, si el pueblo tuvo semejante temor ante este Dios santo, ahora creo que no somos capaces de imaginar lo que será acercarnos a este Dios en ira. Es sumamente terrible, como dice aquí el Salmo 76. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Otro salmista le recordó a Israel las cosas que Dios había hecho a los egipcios desafiantes que negaron, que se negaron dejar ir a su pueblo. dice Salmo 78 versículos 49 al 51 envió sobre ellos sobre Egipto el ardor de su ida enojo indignación y angustia un ejército de ángeles destructores dispuso el camino a su furor no eximió la vida de ellos a la muerte sino que entregó su vida a la mortandad hizo morir a todo primogénito en Egipto. Dura cosa es caer en las manos de este Dios vivo ¿no les parece? Con él no se juega Dios es Dios otra vez las cosas en su lugar nosotros somos hombres criaturas débiles caídos Dios es Dios y él castiga el pecado hablando en nombre de todo el pueblo de Israel Moisés se lamentó salmo 90 capítulos versículos 7 al 9 porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro delante del Señor no hay pecado oculto en otras palabras a los hombres podemos engañarlos a Dios no puso nuestros pecados dice nuestras maldades delante de ti nuestros yerros a la luz de tu rostro porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira acabamos nuestros años como un pensamiento hoy hoy estamos mañana ya no miren hermanos piensen y amigos que están aquí piensen en esto y como dice el salmo 90 más adelante no más no traje el versículo lo más que duran las personas son 70 o 80 los más robustos con todo y eso es trabajo no es cierto y ya se pasó esta vida ahora que son tanto 80 años vamos a poner los que más duran que tanto van a ser 80 años comparados con toda una eternidad 80 años es un pensamiento en la mente del señor y sabe precisamente todos morimos por la misma razón a causa del pecado el día que comas ciertamente morirás y Dios no miente todos morimos por causa del pecado porque Dios es justo por eso morimos los profetas hablaron mucho de la ira de Dios Isaías declaró en Isaías 9 19 por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego temible es este Dios no les parece Jeremías 7 20 así ha dicho Jehová el señor he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar sobre los hombres sobre los animales sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán bueno el pecado resultó tan agresivo que no solamente nos afectó a nosotros los hombres sino que afectó toda la creación hasta los animales jimen los árboles así de terrible es el pecado por eso la creación jime como dice Pablo en Romanos 8 también esperando el día de su redención porque si van a haber nuevos cielos y nueva tierra porque esta que está ahorita presente un día va a ser destruida completamente en fuego Ezequiel 7 19 vamos hablando del testimonio de las escrituras respecto a lo que es la ira de nuestro santo Dios Ezequiel 7 19 ni plata ni su plata ni su oro podrá librarlos el día del furor de Jehová no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad mientras estemos en esta tierra aún en este país se pueden comprar las personas los ricos tienen el poder ellos son capaces de comprar a un juez pero aquí estamos frente a alguien que ni su plata ni su oro podrá librarlos de la mano de este Dios a Dios no se puede comprar con absolutamente nada de maneras bien conocidas por todos Dios expresó su ira contra la humanidad pecadora en eras pasadas en los días de Noé pues sabemos destruyó toda la raza humana con el diluvio a excepción de ocho personas dice Dios en Génesis 6 pues me arrepiento de haberlos hecho y claro esto es otro tema pero nosotros sabemos es el corazón de Dios como se sentía al ver tanta maldad tanta pudrición en este mundo caído que decide destruir lo que él mismo había creado varias generaciones después de Noé él confundió el lenguaje de los hombres y los dispersó alrededor de la tierra por haber tratado de construir una torre idólatra que llegara hasta el cielo la razón por la cual quisieron planearon construir esa torre pues es porque ellos querían ser grandes y ese iba a ser su Dios en el tiempo de Abraham destruye a Sodoma y a Gomorra dejando escapar únicamente a Lot y su familia y eso que por causa de Lot porque hasta la mujer ya sabemos también ¿verdad? él destruyó a Faraón y su ejército en el mar mientras perseguían en vano a los israelitas para hacer que volvieran a Egipto ¿recuerdan? el cruce del mar rojo Israel cruza el mar como en seco ¿y qué pasa cuando llegan los egipcios? vuelven las aguas y se juntan él derramó su ira sobre reyes paganos tales como Sennacherib segunda de reyes 18 y 19 Nabucodonosor Daniel 4 Belsasar Daniel 5 él incluso llegó a derramar su ira en contra de algunos de su propio pueblo contra el rey Nadab por ejemplo en primera de redes 15 25 y 26 quien quien se dice de él que hizo lo malo ante los ojos de Jehová andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel en realidad hermanos aquí hay mucha tela por cortar hay muchos textos que pudiéramos revisar muchos ejemplos no tenemos tiempo para él pero vamos viendo la abundante evidencia que tenemos en las escrituras respecto a la ira de Dios Aarón y María hermanos de Moisés también fueron expuestos en alguna manera al juicio de Dios por poner en duda las revelaciones que Moisés recibía de su parte la ira de Dios queda demostrada con la misma claridad en el Nuevo Testamento tanto en referencia a lo que él ya ha hecho como aquello que hará al final de los tiempos el Evangelio de Juan donde se habla con tanta elocuencia en cierta manera de la gracia de Dios pero también habla con tono enérgico acerca de su enojo y de su ira las reconfortantes palabras de Juan 3 16 que todos aquí conocemos de tal manera amo Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna son seguidas muy de cerca por esa advertencia en Juan 3 36 el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él ese es el evangelio completo no queremos predicar únicamente Juan 3 16 aunque sí esa es la gran noticia pero también tenemos que predicar Juan 3 36 más adelante en su epístola a los romanos Pablo se enfoca nuevamente en la ira de Dios en romanos 9 22 donde dice que Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción Dios los soportó pero es que hay que entender algo Dios se da gloria a sí mismo salvando teniendo misericordia pero al final Dios también se va a dar gloria castigando justamente al impío el apóstol advirtió a los corintios que cualquiera que no amara al Señor quedaba maldecido por la eternidad wow 1 Corintios 16 22 dice exactamente eso que el que no ame al Señor Jesús sea anatema o maldito y nosotros sabemos que cuando en las escrituras se utiliza esa palabra anatema significa precisamente quedar expuesto a una maldición para siempre terrible no les parece no amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas es estar expuesto al infierno para siempre él dijo a los Efesios Efesios 5 versículo 6 nadie nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia sobre los que no creen al Evangelio él advirtió a los colosenses también colosenses 3 versículos 5 y 6 que debido a la fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia este texto es paralelo al de Efesios el que acabamos de ver si se dieron cuenta la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia es algo inevitable es algo inevitable estamos hablando hermanos que la ira de Dios viene sobre quienes sobre los incrédulos en otras palabras la ira de Dios viene sobre los incrédulos escribiendo a los creyentes perseguidos en tesalónica para darles algún alivio les dice lo siguiente en segunda tesalonicenses 1 versículos 7 y 8 cuando se manifiesta el señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro señor Jesucristo era como el salmo que veíamos en la escuela dominical esta mañana el salmo de asab como se sorprende de que los malos prosperan y les va todo bien no es cierto y el salmista estaba afligido por eso como puede ser señor que a ellos les va bien y nosotros que somos tus hijos nos va mal sufrimos padecemos persecución enfermedades dolor muerte hasta que entrando al santuario de Dios comprendí el fin de ellos es lo mismo que Pablo les está recordando aquí a los hermanos de tesalónica para consolarlos les está diciendo ellos ahorita parece que van adelante pero esperen que venga el fin con la única excepción de nuestro señor Jesucristo todo ser humano desde la caída ha nacido bajo la condenación porque cuando Adán y Eva cayeron se pasó la sentencia divina contra todos los pecadores otra vez suena duro decir pero todos desde que nacen ya nacen sentenciados si todos ya nacen sentenciados dice Romanos 3 23 todos pecaron por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios los pequeños que tenemos aquí están destituidos de la gloria de Dios a menos que el señor tenga misericordia de ellos es la única manera por eso predicamos el evangelio domingo tras domingo para que quiera el señor tener misericordia de todos pero todos los hombres están bajo sentencia efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 Pablo hablando a creyentes pero mire como habla ya no les habla en presente ahora les habla en pasado vosotros estabais muertos estabais ya no estamos bajo la ira de Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo ven está hablando a creyentes pero está hablando de su experiencia pasada ¿verdad? ya los creyentes ya no están bajo la ira de Dios esa es la buena noticia que les tengo que aunque todos los hombres están bajo sentencia desde el momento que nacen todo aquel que viene a Cristo por la fe esa sentencia se les quitada es libre para siempre en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo haciendo la voluntad miren cómo viven los necios otra vez el tema de la escuela esta mañana está muy relacionado con el tema que les estoy trayendo precisamente dice haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos si éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás así viven los necios así viven los incrédulos viviendo nomás para satisfacerse a sí mismo por esta razón se hace urgente predicar el evangelio todos los hombres están bajo la ira de Dios aunque ni ellos mismos son conscientes de que lo están así que en breve vamos a ver seis facetas hoy solamente vamos a ver la primera que hablan acerca de la ira de Dios vamos a ver su carácter vamos a ver su tiempo su fuente su alcance y naturaleza y su causa pero hoy solamente veremos el carácter de la ira de Dios el carácter de su ira otra vez romanos 1 18 dice porque la ira de Dios y ahí quiero terminar la ira de Dios en primer lugar el carácter de esta ira puede verse en el hecho de que es divina proviene de Dios mismo estamos hablando otra vez de la ira de Dios por lo tanto es diferente a cualquier cosa que conozcamos en este mundo relacionado con la ira otra vez una persona se puede saltar por cualquier circunstancia porque algo no le salió bien porque otra persona le hizo molestar en fin la ira de Dios es siempre completamente justa Dios no se aira por capricho no se aira porque alguien le cae mal no Dios se aira justamente es decir su ira es justa santa perfecta no caprichosa o arbitraria él nunca se sale de sus casillas ni pierde el buen genio por decirlo así Dios no es controlado por su ira él controla su ira es diferente cuando el hombre se enoja es controlado por la ira Dios controla su ira por eso es una ira justa y santa porque es Dios quien la controla como dijo el escritor puritano Thomas Watson como puede Dios ser infinitamente santo veamos cuan diferente es Dios frente al pecado y entonces no nos sorprendería que ahorrezca el pecado siendo algo tan distinto a él tan contrario a él porque es algo que atenta contra su santidad la razón de por que Dios está airado contra el impío todos los días es porque él es santo y no puede ver el pecado el enojo de Dios no es como una rabia caprichosa irracional sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad Dios no podría ser santo sin estar airado contra el mal volvemos al punto porque Dios es Dios Dios también es un Dios de ira así como es perfectamente un Dios de amor también es perfectamente un Dios de ira la santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad saben por qué razón nosotros aún siendo creyentes todavía toleramos el pecado si pues porque precisamente todavía no somos completamente santos estamos en un proceso de pero todavía nos falta mucho y por eso toleramos el pecado pero Dios en Dios no puede haber tal cosa él es perfectamente santo y por ser perfectamente santo entonces no puede tolerar el pecado como dice Habacuc 1.13 muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver con favor el agravio muy limpio es el Señor para ver el mal al hablar en representación de los pecadores que habitaban que habitaban en Jerusalén Jeremías reconoció lo justo del castigo de Dios sobre ellos al decir en lamentaciones 1.18 Jehová es justo yo contra su palabra me rebelé oíd ahora pueblos todos y ved mi dolor mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio qué sufrimiento qué dolor para la nación de Dios y por qué causa sí por el pecado y porque Jehová es justo no puede ver el agravio al confesar delante de Josué precisamente me acordé esta mañana cuando citó el pastor Ricardo este texto al confesar delante de Josué que había guardado para sí parte del botín de Jericó que debía ser reservado para la casa del Señor Acán reconoció que el castigo que estaba a punto de recibir era justo y recto es interesante eso miren Josué capítulo 7 Josué 7 versículos 20 al 26 ya tenemos el contexto porque justamente esta mañana lo vimos miren lo que dice versículo 20 y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho Acán ya sabía lo que él esperaba y sin embargo reconoció que era justo no es cierto era justo lo que iba a recibir pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicie y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello que peligro no la codicia del corazón amar más las cosas de este mundo que al Señor fue por esa razón que el joven rico no pudo seguir a Cristo recuerdan era tanta su riqueza entre comillas que prefirió seguir amando el mundo y no a Cristo versículo 22 Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello tomándolo en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Sera el dinero el manteo y el lingote de oro sus hijos sus hijas sus bueyes sus asnos sus ovejas su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor pregunta ¿qué cosa de Acán quedó por fuera? nada todo sus hijos y ¿qué culpa tienen ellos? sus animales ellos ni tienen voluntad todo absolutamente de este hombre lo tomaron y lo llevaron al valle de Acor y le dijo Josué ¿por qué nos has turbado? turbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de ser apedreados y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira una mosca en el perfume como veíamos esta mañana otra vez creo que estoy repitiendo la clase ¿no? este está muy apropiado una mosca en el perfume echó todo a perder toda la casa toda la familia todas las propiedades todo absolutamente todo porque Dios es santo porque Dios es justo y porque Dios no puede tolerar el pecado y sea ira contra el impío como Pablo declara también el amor no puede gozarse de la injusticia como dice en 1 Corintios 13 6 ¿verdad? si estamos hablando del amor que sería para el hombre racional lo opuesto al odio o a la ira pero como sabemos en Dios no hay tal cosa si estamos hablando aún del amor de Dios el amor de Dios es santo puro justo bueno y por eso no se puede gozar de la injusticia más se goza de la verdad el amor de Dios es santo y porque su amor es santo y justo entonces es digno que este Dios tome represalias contra todos aquellos que deciden abiertamente rechazar su gracia y su misericordia porque su amor es justo y bueno Jesús la lectura que se hizo también esta mañana Juan 2 Jesús purificó el templo en una ocasión debido a que estaba indignado con los cambistas y vendedores de sacrificios que estaban haciendo de la casa de su padre casa de mercado y cueva de ladrones Cristo estaba enfurecido de que la casa de su padre fuera deshonrada de manera tan flagrante Dios es muy limpio de ojos para ver el mal hasta las sociedades humanas torcidas y depravadas se reconoce hasta en esas sociedades se reconoce la indignación en contra de los vicios el crimen como un elemento esencial de la bondad humana eso es interesante aún en las sociedades más corruptas se toma en cuenta eso esperamos que las personas repudien la injusticia y la crueldad desfachatadas un exegeta dijo lo siguiente no hay síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse contra el pecado y los pecadores hermanos si aún las sociedades más corruptas se enojan y castigan a los criminales asesinos violadores si aún las personas más malas se enojan contra todo eso que no va a ser nuestro santo Dios contra todo aquel que lo rechace y no crea contra todo aquel que decida vivir abiertamente en contra de su voluntad es como discúlpenme pero estoy emocionado con todo lo que aprendí también esta mañana una persona que decide vivir abiertamente en contra de la voluntad de Dios es como aquel soldado que abiertamente le dio una cachetada a nuestro Señor Jesucristo así es vivir como necio parte de la perfección de Dios hermanos consiste en tener todo el tiempo esa clase de furor santo de hecho es por esa razón que Cristo tuvo que hacerse hombre para que estando en esa condición pudiese hacer expiación por el pecado de su pueblo que iba a redimir saben que la razón por la que Cristo tuvo que ir a la cruz y sufrir azotes golpes burlas escupitajos y todo lo demás fue precisamente por eso porque la ira de Dios reposaba sobre todo de los hombres y no había manera de escaparnos de ahí como Pablo se propone decirnos en Romanos 1 al 3 no había manera de salir de esa condición esa copa precisamente era la que el santo hijo de Dios no quiso beber por un momento recuerdan ustedes tres veces Mateo capítulo 26 versículos 39 yendo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa cuál copa la ira justa de Dios pase de mí esta copa pero no sea lo que yo quiero sino como tú versículo 42 otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo padre mío si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad versículo 44 y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras ustedes creen que fue fácil para Cristo soportar todo lo que él soportó nosotros no toleramos que alguien se enoje contra nosotros porque inmediatamente le respondemos Pedro sacó su espada y quiso quitarle la cabeza al soldado ustedes creen que fue fácil para Cristo soportar todo el peso de la santa y justa ira de Dios en contra de todos nosotros Cristo no murió por sí mismo para salvarse a sí mismo él es Dios Cristo murió para salvarnos a ustedes y a mí pecadores justos merecedores del infierno capítulo 27 versículo 46 de Mateo cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Cristo el santo hijo de Dios sufrió y sintió el abandono de su propio padre porque cuando Cristo estaba en el madero no era él éramos nosotros Cristo nos estaba viendo a usted y a mí allí en ese madero fue por esa razón que Cristo experimentó la ira de Dios el infierno hermanos y amigos no es otra cosa que la ira de Dios elevada a su máxima potencia eso es el infierno algunos preguntan ¿y qué es? es eso es la ira de Dios elevada a su máxima potencia y eso Cristo ya lo sufrió eso fue lo que Cristo soportó durante los últimos instantes de su vida y en su muerte expiatoria amigo que escuchas no hay más o pagas el justo precio por tu pecado en el infierno o te aferras a Cristo quien ya pagó por adelantado no hay otra opción todos están bajo sentencia y solo hay dos maneras de pagar esa deuda o pagas por ti mismo en el infierno o te aferras a lo que Cristo hizo no esperes más ven ahora y tu hermano que estás escuchando esta tremenda verdad no esperes más hay muchas personas a tu alrededor que se están yendo al infierno bajo la ira de Dios ruega al Señor que te dé la gracia necesaria para predicar el evangelio sin avergonzarse sabiendo el poder operativo que tiene para transformar los más duros corazones roguemos al Señor nos dé esa gracia y nos abra puertas para presentar el evangelio es duro hermano todos los días vemos malas noticias en la tele en el periódico donde sea pero la peor noticia es que todos están yendo para el infierno amigo que estás aquí ven ahora y creen en el Señor su Cristo oremos Padre gracias te damos Señor que en Cristo ahora tenemos esa confianza y esa libertad para acudir a tu presencia y llamarte Padre pero pero también Señor somos conscientes de la realidad de muchas personas que se están yendo al infierno y nosotros no hacemos nada por rescatarlos perdónanos oh Dios danos la gracia ábrenos puertas para presentar tu bendito evangelio y te ruego para que todos aquellos que están aún en tinieblas que están rumbo a esa perdición no esperen más Señor que vean esa realidad tal como la acabamos de ver en las escrituras y corran a Jesucristo inmediatamente te lo suplico Señor hazlo por amor de tu nombre para tu gloria en Jesucristo Amén esperando ser entend que sea Gracias.